Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensar el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado pierdo los sentidos No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo queda entre la nada, me muero de frío Cuanto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Enamorado de tierra caliente Eres lo que yo más quiero, lo que ellos soñaban Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensar el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado pierdo los sentidos No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo queda entre la nada, me muero de frío Cuanto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo queda entre la nada, me muero de frío Cuanto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Y si no estás conmigo, me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti